En el caso de la señora Marta Chávez de Cossío, Luz Salgado, Carmen Lozada de Guamboa, Manuel Vara, y a ellos les entrega cada uno 20 mil dólares para el objetivo de su campaña personal. Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, son la gente con quien tenía yo la relación permanentemente fluida. Los congresistas iban al Servicio de Inteligencia Nacional y ahí hacían las sesiones conmigo. Ellos salían a hacer sus declaraciones. Lo que yo quisiera es luchar por la libertad de Alberto Fujimori. Las invito a mi colega Marta Chávez y Luz Salgado a seguir trabajando juntas. Finalmente, presidente, ¿acaso las traigo? ¿Hay algún valiente en esta sala que se atreva a ponerlas? ¿Hay algún valiente en esta sala que se atreva a ponerlas? ¿O todos son unos cobardes? Ah, pónganlas si pueden. ¡ Посmí! O todos son los co Morocco de barberna a la sala de Polsce y aquí. ¡Ok! Costa y Costa 다음 Costa y En ys